¿Por qué me ha perdido el maquillaje? ¿Por qué me ha perdido el maquillaje? No, nunca. Pero me ha perdido el maquillaje. ¿Te da un maquillaje? ¿No? Ya no. Eowanas. Pinologas. Pone olas y espinadas. Y aquí aquí aquí. ¿Por qué. ¿Por qué. Es que se le dejo. Quien y se lo dejo. Yo soy de la Carolina. ¿Por qué. ¿Han hecho? ¿Legas? 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 Gracias.